Araira, ararairarairaira. Laia, ararairarararara. Ese merengue se llama Te Quiero. Arreglos de Ramón Orlando lo canta Henry García. ¡Echa! ¡Echa! ¡Atención! Cuando te vi por primera vez naciste en mí Cuando te hablé por primera vez mi alma fue feliz Tan feliz como un cuento de hadas Como el agua del río quieta y mansa Como la gaviota en su hermoso volar Como la sonrisa de un niño en juguetear Cuando te beso y al sentir tu fuego Yo respiro al creer que se escapa Este amor maravilloso Extraño amor te quiero Adoro el color de tus ojos negros Adoro tu boca de fuego Y te quiero, te quiero, te quiero Subirla Guzmán a la cárcel por amor me llevará Desde que te di mi primer beso Te quiero, te quiero y te quiero Mi amor por ti yo siempre despelo Te quiero, te quiero y te quiero Abracame fuerte, siento frío y necesito tu calor Te quiero, te quiero y te quiero Reina mía para darte mi alma y todo mi amor Te quiero, te quiero y te quiero Reina mía para darte mi alma y todo mi amor Reina mía para darte mi alma y todo mi amor Atención Reina mía para darte mi alma y todo mi amor Reina mía para darte mi alma y todo mi amor Reina mía para darte mi alma y todo mi amor Te quiero, te quiero y te quiero Tus ojos son como los ceros, oh mi amor Te quiero, te quiero y te quiero Que iluminan mi largo sendero Te quiero, te quiero y te quiero Ven a mis brazos, yo te deseo Te quiero, te quiero y te quiero ¡Atención! Cuando te vi por primera vez mi alma sintió felicidad Te quiero, te quiero y te quiero Y al mundo querido que me has dado fuerzas para amar Te quiero, te quiero y te quiero Desde que te di mi primer beso Te quiero, te quiero y te quiero Es que yo te quiero, te quiero, te quiero One Love